Estadio Efraín Tijerino, luces, cámaras, cabinas de radio, fanáticos, policías y equipos. Todo estaba listo para arrancar la final de la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense entre los Tigres de Chinandega y los Orientales de Granada. Los sombreros, las trompetas, los quesillos, el pollo y el ceviche hicieron que el ambiente en el estadio fuese una algarabía de principio a fin. Hubo récord de entrada en Chinandega, nadie se quería perder el partido, hasta los gringos bailaron la macarena. Los Tigres ganaron el primer duelo de esta serie al mejor de siete y ocho deportivo estará presente en cada carrera, grito y baile de la fanaticada.